Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Canción Argentina por el Mundo, en Canción Argentina Radio, Canción Argentina Televisión. ¿Cuánto talento argentino estamos descubriendo que está por todo el mundo? Soy Viviana Greco, me encuentro en Italia y nos vamos a Brasil a recibir a un verdadero embajador de la música y cultura argentina. Bienvenido, Maxi Fácil Lavalle. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, Vivi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por estar en Canción Argentina por el Mundo, un verdadero embajador de la música y de la cultura, Maxi. Ahora nos vas a contar cómo llegaste a Brasil. Sí, hace nueve años que vivo acá en Brasil. Fue un momento que decidí dar un paso más en mi vida. Vine a vivir a Brasil medio con la intuición de mi corazón, ¿no? Sentí un llamado bien fuerte para ir a un lugar específico de Brasil, que era en Bahía, una comunidad de autoconocimiento, espiritualidad, vegetariana, con una propuesta muy linda, en frente del mar. Y me encantó. Ahí me decidí venir para acá. Y todavía estoy por acá. Sigo en Brasil, pero ahora en un nuevo lugar que se llama Ubatuba. ¿Y por dónde es ese lugar? ¿En qué zona de Brasil? Son las playas de San Pablo. Cerca de San Pablo hay muchas playas. Acá es una de ellas. Es un lugar, es un paraíso. Qué bien. Bueno, Maxi, vamos a hablar ahora de lo que hacés vos de este proyecto buenísimo que llevaste hace nueve años a Brasil y que seguís con muchísimo éxito, que es Sim, Surf, Yoga y Music. Cuéntanos un poco qué es esto. Es pindonísima. Bueno, es un trabajo que tengo como socia y compañera a mi hermana, a María Fácil Avalle. Y con ella decidimos hacer este grande proyecto para ayudar y contribuir para el mundo de la forma que sabíamos. Y con tres de nuestras pasiones, el surf, el yoga y la música. Y cuando pudimos ver que todo eso puesto para un bien mayor funcionaba, fuimos para adelante con eso. Y bueno, la música siempre es un grande punto ahí, ¿no? Trabajamos con mantras. Es un poquito diferente las músicas. Son músicas más devocionales, músicas que tengan una intención por atrás de cura, de alegría, de aperturas de caminos, abundancia. Cada canto tiene una intención por atrás. Max, ¿y cuánto es importante la música para una persona y para la sanación de una persona? ¿Cuánto has descubierto en estos nueve años, no? ¿Cuánto es importante? ¿Y desde qué edad vos comenzaste con esta curiosidad de hacer este tipo de música? Y cuando era muy chico, mis padres me habían regalado una guitarra y un saxofón que todavía los sigo tocando, son instrumentos que todavía toco. Pero los miraba de reojo, nunca los quería tocar porque no sabía ni tocar hasta que entender. Y fue algo que me llamó muchísimo la atención. Tengo facilidad para la música, escucho muy bien la música, improviso muchísimo. Y lo que me llamó mucho la atención es la cura que se genera a través de una nota o vibraciones o por cantos de algunas palabras y la repetición de palabras. Y vi muchas curas, mucha gente curando. De hecho, yo mismo, cuando necesito alguna cosa, voy cantando para mí mismo. Me pongo las manos y entono un mantra específico. Entonces, es un trabajo muy lindo eso. Sacamos muchos beneficios. Si la sabemos usar, ganamos un montón. Maxi, ¿todo esto se está haciendo presencial o han hecho también cosas online? Porque, claro, vinimos de un periodo que todavía no ha terminado, pero el año pasado fue todo un lockdown total, no confinamiento. ¿Cómo han afrontado todo eso ustedes? ¿Y cuánto ha sido importante también que la gente conecte con ustedes, no? Nosotros trabajábamos todo presencial, ¿no? Nunca habíamos hecho nada online. Así como Zoom, como esta plataforma que estamos usando hoy en día también muchísimo. Era todo presencial, pero ante la pandemia teníamos que seguir compartiendo. Había mucha gente que lo estaba necesitando. Entonces abrimos el juego para algo online e hicimos retiros online. Y hoy en día mantenemos meditaciones todas las semanas. Meditaciones guiadas online, donde también toco mantras, ¿no? Y donde mi hermana da prácticas de yoga. Todo online, hoy en día. Pero acá en Ubatuba también recibo gente. Cuando vienen acá, la gente puede quedarse en nuestra casa. Y ahí damos prácticas de yoga, de mantras, de meditación. Todo lo que sirva para la gente conectarse y estar más tranquila, ¿no? Es importante hoy, ¿no? Bueno, siempre, pero más ahora, con este momento todavía estamos viviendo de incertidumbre. ¿Y cuánto son importantes las redes sociales? Ahora nos das el contacto. ¿Cuánto fueron importantes? Porque ahora todo es global, ¿no? Nosotros estamos hablando en diferentes lugares. Yo puedo hacer este programa. Vos hacés tus clases con gente de todo el mundo. ¿Cuánto es importante esta plataforma, esta nueva comunicación y las redes sociales? Y son muy importantes. Es la forma que podemos llegar a grandes masas. Por ejemplo, como estamos hablando ahora, vos estás en Italia, yo estoy en Brasil. Y hago meditaciones para gente que está en Londres, que está en Francia, que está en Buenos Aires, Argentina, que está en Uruguay. Entonces nos conectó un montón a todos y nos sirve muchísimo para seguir estudiando, para seguir compartiéndonos, conociéndonos, conociendo las culturas, estar informados. Porque ahora muchas cosas que están pasando en el mundo nos llegan rapidísimo y podemos observar, ¿no? Es una forma también de exponer la realidad, ¿no? Y hay que estar abiertos. Es lo que está pasando, hay que saber usarlo. Y si la sabemos usar para algo que nos haga bien, con un buen propósito, mejor todavía, ¿no? En vez de simplemente ser un medio de poner cualquier cosa, sino que tenga un propósito lindo de ayudar, de traer un poco de acompañamiento, de luz, de alegría. Qué bueno lo que decís, de luz y alegría, cuánto es importante, ¿no? Y de acompañamiento, tanta gente sola durante este periodo que fue difícil el año pasado, sobre todo, ¿no? Y sí, sí, y sí, nosotros por eso que sentimos que esto nos hace entrar en las casas de las personas y explicarles. No están solas, no están solas, estamos nosotros acá. En cualquier momento te sentís solo, nos llamás, podés comunicarte con nosotros y todo es posible, ¿no? Qué bien, así que bueno, ahora nos da ese contacto. ¿Cómo pueden hacer la gente que siguen en Cancetina por el mundo todo esto que están haciendo sim, ¿no? Que es Surf, Yoga y Music. ¿Cómo pueden hacer para acceder? Tenemos dos posibilidades. Las dos son por Instagram, que es arroba Surf Yoga Music y arroba Maxi Fácil, que soy yo, con dos S. Y también en el Facebook se encuentran por los mismos, es arroba Surf Yoga Music y Maxi Fácil. Pero Maxi, ahora vamos a hablar un poco de música argentina, porque este programa es Cancetina Argentina por el Mundo, Cancetina Radio y Televisión. Cuéntanos un poco quién fue tu referente de la música argentina en tu infancia, en tu adolescencia. Dice, ahora en Brasil escuchas música argentina y si suenas también, porque eres también músico. Sí, sí, la verdad que tengo que agradecer muchísimo mis primeros pasos conscientes cuando tenía 11 años, fue el rock, el rock and roll argentino. Yo todavía digo que me encanta el rock and roll argentino, no sabemos decir rolingas, esa es mi raíz. Toqué en bandas, toqué en bandas de rock and roll, de rock, toqué en bandas de ska, de reggae, ¿no? Entonces, toqué en bandas de afro, música africana, yembe. Entonces, en Argentina me gustaba mucho tocar rock y ska, reggae, ¿no? Hay unas bandas ahí que se llama Manguala, que es la banda que toqué con ellos por 10 años y todavía siguen. Y después, bueno, las referencias, Los Piojos, La Renga, Viejas Locas, esos eran mis principios, ¿no? Las pastillas del abuelo, pero hoy estoy muy conectado con una banda argentina que se llama Perotá Chingó. Es una banda de dos, bueno, entre otras, las principales son dos mujeres que hacen unas cosas tan lindas y de corazón lindas. Después está Adrián Verde, que es otro estilo de música que, para mí, que tiene palabras simples, pero con mucho amor y genera una grande revolución. Cuando vas a los espectáculos, ves una verdad ahí atrás en el artista, ¿no? Porque no podemos ver la verdad ahí, es muy lindo, se ve transparencia, se ve cosas muy fuertes que generan, ¿no? Es una revolución para los niños. Qué bien, Maxi. Bueno, muchísimo talento argentino, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Los argentinos, los músicos argentinos son increíbles y tienen unas músicas impresionantes. Ni que hablar del folclore, ¿no? El chango de Paziu, que mi padre siempre me lo nombra. Lo conocí, lo vi una vez ahí, un honor saludarlo. Soledad, ¿no? Soledad que también son raíces que tuvimos, por lo menos en mi infancia y en mi adolescencia, me trajeron un montón de cosas, ¿no? Maxi, ahí en Brasil, ¿se escucha música argentina? No, no se escucha, no se escucha. La verdad que acá se escucha mucho el samba brasilero, mucho samba. El samba, claro. Son esos, y son muy grandes músicos, ¿no? Son, saben muchísimo también acá. Entonces, muy lindo escuchar el pandero, la guitarra, los cantos, las letras, el Tom Chobin. Por ahí algo de tango, quizás, pero bueno, un público específico, ¿no? El tango. Sí, el tango se hizo universal, lo pudimos llevar para todo el mundo, ¿no? Acá también ama el tango, ¿no? La referencia del argentino es tango, gaucho, mate, ¿no? Siempre el mate por todos lados. ¡El mate, qué bien! No falta ningún artista el mate, es nuestro símbolo. Y es nuestro símbolo, es nuestro símbolo, es nuestra raíz, ¿no? El mate y la guitarra, todos los músicos, todos los, bueno, guitarras u otros instrumentos, ¿no? Hay otro músico muy bueno que se llama Bernardo Monk, que hace tango con saxo, violines, es un gran músico, Bernardo Monk, una joya argentina también. Muy bueno. ¡Qué bien! Mostró otra vez el mate, Maxi, a ver, que lo vemos al mate. Sí, el típico mate, buenísimo. El típico mate con una yerba argentina, siempre que puedo consigo una yerba que me traen, alguno me trae siempre sabiendo que me gusta el mate, ¿no? Que nos une tanto. Claro, es seguro, es lo que nos une, Maxi. Y ahora vamos a hablar de los proyectos que tenés. ¿Seguís con esto? ¿Hay algún curso? ¿Va a haber algún evento? Porque yo sé que han realizado muchos eventos también mundiales. Sí, nos gusta hacer cosas, quedarnos quietos no es lo nuestro. Estuvimos haciendo un festival en el final del año pasado en Argentina, hicimos un festival de yoga y música. En un pedacito que se abrió todo, pudimos llevar ese yoga y música para la ciudad. Fue una cosa muy linda, fue un éxito. Y bueno, tenemos las ideas de llevarlo para los diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho de llevarlo para Europa. Pero bueno, estamos esperando las cosas sin apuro. Nosotros sabemos que es el día a día, que hay que estar bien, hay que pensar en futuro y también en el presente. Y ahora nosotros lo que estamos pensando muchísimo es ofrecer meditaciones online, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo muchísimo. Armando grupos en diferentes horarios para que la gente aprenda y tenga la disponibilidad para meditar. Porque es una edad que nos va a salvar, nos va a salvar. Creemos muchísimo en eso. Entonces es una herramienta que estamos poniendo un poco más de foco en este momento. Más que nada, con todo lo que pasó desde la pandemia, desde el principio hasta el día de hoy. Creemos que es una de las herramientas más importantes. Como también el yoga y el canto de mantras, ¿no? El canto de músicas con un rezo, ¿no? Así es. Qué importante la tecnología. Yo digo siempre a nuestra amiga la tecnología que nos conecta. Porque vos podés tener gente en todo el mundo y ya somos universal. Y también conectados mucho más con la familia y amigos. Y eso también ayuda muchísimo, ¿no? Sí, sí. Tengo en todo mi grupo de meditaciones, tengo algún familiar o algún amigo. Imagínate que están meditando. Mi abuela, mi tía abuela, mi tío abuelo, mis primas, madre, padre, hermanos. Amigos del colegio cuando tenía tres años. Entonces también siempre después de la meditación por ahí nos miramos, sonreímos, ¿no? Nos trae la presencia un poquito más cerca, ¿no? Por más que no podamos ir a visitarlo, estamos tratando de mantener una relación viva, ¿no? Acá entre nosotros. Eso es súper importante, Max. Es conectados hoy en día y más con la meditación. Me imagino. Buenísimo. Buenísimo lo que hacés, Max. ¿Querés agregar otra cosa? Bueno, ya invitaste a la gente a seguirte, ¿no? En esto que hacés de meditación y de Sergio Yoga Music. Exactamente. Sí, sí. Los invito a que prueben, que hagan una experiencia de meditar porque les va a cambiar muchísimo. Es un, de verdad lo vuelvo a decir, es una herramienta que nos va a salvar. Si tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo, vamos a ver los beneficios. ¿De qué edad, Max? ¿De qué edad que la gente que está escuchando y mirando este programa? ¿Qué edad es aconsejable empezar? ¿De qué edad? De los diecis... Sí, de los diecisiete. En realidad, si pudiesen antes, antes. Pero muchos chiquitos todavía están con el colegio y es una decisión difícil. Pero desde los dieciocho para arriba no hay limitación de nada. La verdad que para todos es importante. Es una forma de aprender a conocernos, a encontrar esa tan buscada libertad, a despertar ese amor que tanto queremos, ¿no? Esa felicidad. Bueno, y esa felicidad, como decir, que todo el mundo busca y la paz. Que hoy en día necesitamos muchísima paz. Y es posible. Y les digo que es posible, Vivi. Por propia experiencia y por experiencia de todo lo que vamos pasando y van pasando por los grupos. Nunca te vas a arrepentir de decir, bueno, hoy medito con Maxi. ¿Tenés alguna anécdota, Maxi, que nos puedes contar de alguna persona que entró ahí en el grupo y estaba muy mal y que hoy en día está muy bien? ¿Alguna anécdota? No sé lo que quieras contar. Sí, yo conozco una persona bien cercana. Creo que cuando tenés personas cercanas, amigos, familiares, tenés una grande confianza, ¿no? Para poder hablar con la gente. Entonces, la vi que estaba mal. La vi que estaba muy, muy mal. Estresada. El cuerpo ya le habían avistado un par de llamados de atención, ¿no? Un llamado de atención que, bueno, me duele acá, me duele acá, no sé por qué me duele acá. Se te inflaman unas cosas, los ganglios. Bueno, son llamados de atención del cuerpo. Cuando eso empieza a pasar, hay que tomar mucho cuidado, ¿no? Porque lo que estaba en el campo sutil empieza a bajar a la materia, ¿no? Entonces, ese es el punto donde podemos tomar decisiones más fuertes antes de algo un poco más trágico, ¿no? Entonces, yo veía que estaba al borde de algo más trágico. Entonces, le dije, tenemos que meditar juntos. Tenemos que meditar. Y me dice, pero yo nunca medité. Ayúdame. Yo digo, sí, si vos tenés ganas, yo estoy acá para vos. Y meditaba individual, cara a cara. Poníamos el WhatsApp o en presencia. Nos poníamos frente a frente, prendíamos una vela. Y tuvo un cambio de vida completamente. Después de un año de estar meditando, dice, no puedo creer mi vida sin la meditación. No puedo entender cómo sobreviví a la vida sin meditar. Qué bueno lo que estás contando. Qué bueno, qué bueno. Le cambió la vida completamente. Le cambió la vida y... Pero tiene que tener determinación. La persona tenía determinación. Porque mucha gente no sabe. Piensa que entrando a la meditación es una cosa que no conocen. Entonces, tienen miedo o no sé. No lo sé. No conocen. Entonces, es eso lo que pasa. Es información. Sí, no necesitan tener experiencia. Pueden no saber nada. Pueden saber un montón. Y nunca quita que la experiencia va a ser algo muy lindo. Nos hace bien. Nos hace bien. Lo digo por experiencia. Yo medito todos los días. Ni que sea cinco minutos, me siento a parar para mí. Es un cariño para mí mismo. Qué bien. Bueno, Maxi. Te agradecemos muchísimo por estar en Canción Argentina por el Mundo. Así que muchísima suerte con todo. Los invito, amigos, a descargar la aplicación de Canción Argentina. Y poder escuchar y ver nuestro programa. Y muchísimos programas que hay. Y viva la música argentina. Y viva también la meditación, Maxi. Así que te mando un beso. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Vivi. Gracias, gracias. Gracias por esto tan lindo que haces.